Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 3, Levante 0 Pero sin lugar a dudas, la imagen del partido es esta Hoy me he emocionado, me he emocionado viendo a Ansu Fati marcar ese golazo, por sobre todo, la reacción de su familia, de los médicos de la afición, del barcelonismo general viendo a su estrella, a su crack marcar de nuevo después de tanto tiempo de sufrimiento La verdad es que lo merece, lo merece y lo merece Referente al partido, pues el Barça ha jugado un buen partido ha cojado un buen encuentro pero qué raro que no está Ronald Koeman en el banquillo está Alfred Schroeder, su segundo y el equipo cambia totalmente es decir, que parecía un equipo con Ronald Koeman pero con Alfred Schroeder parecía prácticamente otro equipo es decir, un equipo que no tenía la misma actitud ni las mismas ganas ni el mismo sistema de juego y ojo, que están diciendo por ahí que lo que ha dirigido ese encuentro no es Ronald Koeman, sino precisamente su segundo Alfred Schroeder Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy cercana al club acaba de informar que el Barcelona va a cesar a Ronald Koeman mañana lunes y en su lugar, atención y esta es la gran bomba podría poner como sustituto y como nuevo entrenador del Barcelona a su segundo el hombre que ha dirigido el partido de hoy que es nada más y nada menos que Alfred Schroeder La misma fuente afirma que ya en la porta le gusta muchísimo Alfred Schroeder que por cierto tiene experiencia como entrenador ha estado entrenando en Alemania dos o tres años y que no lo ve con malos ojos para ser sustituto y nuevo entrenador del Barcelona Yo sinceramente viendo el partido de hoy está claro que lo va a hacer mejor que Koeman pero que sea el entrenador idóneo del Barcelona pues ahí al menos necesito ver más partidos de este entrenador De todas maneras estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo